Escuchame. Y también hay que ir a comprar una castillita. Ah, bueno. Bueno, bueno. Escuchame, yo... ¿Viste el problema que tuve el otro día con el tema del choreo ese? Que vos me diste la plata y a mí me robaron. Bueno, fue algo muy traumático. No lo hablamos nunca, pero bueno, no importa. Ya fue, en más momento no lo quiero recordar. ¿Viste que después Hugo te lo compensó eso? Sí, sí, sí. Bueno, yo quería saber... No ahora, no ya, ya, Colorado. No ya. Vos cuando puedas. Yo tengo una guitita ahorrada. Vos cuando puedas. No me podés facilitar un préstamo. ¿Otro más? Y es que, viste, mechoriano. Y yo tengo una gana de comprar una moto bárbara. Sí, amigo, obviamente. Sí. No fue un tema tuyo, ¿entendés? No, no fue nada. Amigo, nada fue culpa mía. No sabés. Yo me traté de defender todo lo que pude. Pero bueno. Vos viste cómo es esto. Cuando te caen más de 20... 40 tipos. Sí, cuando te caen más de 20 ya se complica un montón. ¿Puede ser entonces? No ahora, ya te digo, culo. No ahora, en un rato. Pero no en un rato o mañana o pasado. En estos días. ¿Viste? Como para que lo tengas en cuenta. Yo la plata la tengo, amigo. Vos decime y yo te la doy. Listo, listo. No, cuando vos puedas. Cuando vos puedas. No la vuelvas a perder. No, vos estás loco. ¿Vos estás loco? No, esa plata es para la moto. Viste, vos ya sabés que vos me haces esa plata yo te la doy pagando en cuota. Como me dijiste la otra vez. Que te la podías ir pagando en cuota con los laburos. Amigo, está bien. Ya tu fidelidad y eso te lo pago. No, ya sé, amigo. Pero bueno, tampoco quiero abusarme. Escuchame, otra cosa. Pues yo, viste, la única guita que estoy agarrando es la del que me entra por la comerca. Viste, la del IFE. Sí. Fijate después si hacemos algún banquito o alguna cosita. No sé, yo no te digo esto. Un poquito, viste. Hoy estamos viendo de hacer esa, viste. Sí. De activar. Lo que pasa es que hubo un combate muy importante, la ciudad está un poco inactiva. Una verga, el combate una verga.